Uso correcto de la mochila. Los tirantes deben ser anchos y acolchados. El peso de la mochila no debe exceder el 10% del peso del niño que la usa. Los libros más pesados, colocarlos en el compartimiento que está pegado a la espalda. Debe tener una cinta ajustable a la altura de la cintura. Caja de seguro social.